Quiero anunciar formalmente el lanzamiento para 5 mil jóvenes niñas que buscan incentivar su interés para las áreas STEAM. Así se convertirán en mujeres poderosas y transformadoras de las TIC. Las áreas STEAM por las siglas en inglés hace referencia a ciencia, tecnología, innovación, artes y matemáticas. Hoy, todas las chicas entre 12 y 15 años pueden hacer parte de uno de los proyectos que desde el Ministerio TIC lideramos para el ejercicio del empoderamiento de nuestras niñas en temas de tecnología. Como mujeres o como latinas, a veces nos frenamos mucho en la capacidad de soñar. No te pongas barreras, soñar es gratis, no te cuesta nada, pero te puede empujar mucho hacia adelante. Adicional a las 5 mil chicas que atenderemos a través de todo el territorio nacional, tenemos unos 1,060 cupos para el distrito de la ciudad de Bogotá, haciendo honor un poco a todo el piloto que desarrollamos el año pasado. Para mí, el rol de las mujeres dentro de estas áreas es muy importante. Les quiero invitar a que participen de esto, porque creen que tal vez no son buenas en algo, no se detengan. El Ministerio y Maloca les están dando la oportunidad para poder entrenarse dentro de estas áreas y que ustedes también puedan desarrollarlas en un futuro. Este programa busca hacer que desde pequeñas las mujeres seamos agentes de cambio, que aprovechemos los conocimientos para sus beneficios a todas las comunidades. Por eso, las sigo invitando a soñar en grande, a ser una generación utilizando las tecnologías con un sentido transformador. ¡Gracias!